Primero compré una casa rodante y renové el interior, pero descubrí que era demasiado grande para mí. Mi camioneta tiene puertas holandesas. No todos lo tienen. Al principio viajar fue muy duro. Personalmente creo que lo que funcionó para mí es, hola, soy Malene. Ven a hacer un recorrido. Esta es mi cocina, pero no siempre fue así. Cuando compré mi camioneta, estaba prefabricada y aquí había una cama que se extendió y atravesó toda la camioneta. Este gabinete solía estar aquí y tenía una bomba de pie, pero no me gustó esa configuración, así que lo moví aquí. Y cambié la bomba de pie por una bomba eléctrica. Aquí debajo tengo dos tanques de agua de galones, uno para aguas grises y uno para agua dulce. A veces cocino aquí, pero normalmente me gusta cocinar en el suelo. Creo que tener la puerta abierta permite más ventilación y también más espacio. Así que lo prefiero así. Justo aquí tengo mi especiero. Simplemente hace que sea fácil agarrar mis especias y luego aquí debajo tengo mi comida y también mis artículos de limpieza. Aquí está mi mesita de noche de la biblioteca con cajones de basura y debajo tengo mi calentador diésel y también el interruptor de mi bomba de agua. De hecho, mi novio construyó esta estantería él mismo, pero yo soy lo que me gusta llamar la visión creativa. Quizás el director creativo y yo le dijimos lo que quería y cómo quería que se vieran las cosas y él me ayudó enormemente. Como que simplemente tiro lo que sea aquí, por eso lo considero un cajón de basura, hum, en este segundo estante. Tengo mis libros y algunos otros artículos diversos al azar en este estante inferior. Tengo un par de diarios, algunos bolígrafos. Tengo esmaltes de uñas, quita esmalte. Tenía mis auriculares y también tengo un pequeño peluche. Primero compré una casa rodante. Renové el interior de eso, pero descubrí que era demasiado grande para mí. Así que en mi búsqueda de una plataforma diferente, estaba en Facebook Marketplace Craigslist en cualquier lugar que vendiera autos y camionetas convertidas y descubrí que este tamaño era perfecto para mí y terminé comprando mi camioneta en Facebook Marketplace. Conduje desde Washington a Oregon para recoger mi camioneta. Se lo compré a otra chica y era muy dulce. Pagué unos 15 mil por este ventilador ya convertido. E invertí alrededor de 000 en agregar mis propios toques y cosas que preferiría tener dentro. Esta es mi cama. Tengo 57 años y entro perfectamente en diagonal. Pero normalmente, mi perro Atenea ocupa la mayor parte del espacio de todos modos. Pero tiene buen pie. Más cálido para que funcione. Tengo un colchón viscoelástico que acabo de comprar en Amazon. No fue muy caro. Pero me gustaría haber invertido en un colchón mejor y más caro. Creo que definitivamente valdría la pena. Entonces, en el futuro, esa es una actualización que estaría dispuesto a hacer. Lo último que quiero mencionar son las puertas de la furgoneta Astro. Entonces, mi camioneta tiene puertas holandesas y todas las tienen, pero la parte superior se abre, es un hatchback y luego también puedo abrir mi puerta corredera. Me encanta tumbarme en la cama con las puertas abiertas, el sol brilla. Corre una brisa encantadora y es muy relajante. Mi novio me mencionó la vida en furgoneta y así fue como me enteré. Y luego investigué mucho más profundamente en línea y encontré videos y artículos de YouTube y eso fue realmente lo que me inició en la vida en furgoneta y el interés en la vida en furgoneta. Mi primer mes viajando en mi furgoneta fue muy duro. Siento como si hubiera una pared frente a mí y físicamente no puedo salir. Tenía ansiedad al conducir antes de comprar mi camioneta y también lloraba como si todas las noches extrañara a mi familia, mis amigos y mi novio. Pero ahora, dos años después, descubro que este estilo de vida se siente más como en casa. Actualmente soy en uno de mis estados favoritos hasta ahora. Y esa es Arizona. Y estoy muy feliz de haber dado el paso y lo hice. Quería que mi camioneta se sintiera un poco más hogareña y linda. Así que agregué estas cortinas y en realidad también funciona como una red para insectos, lo cual no es intencionado. En consecuencia, es bueno y por eso realmente los amo. Este es mi garaje, mi objetivo. La central eléctrica Cero está aquí debajo. Es un Golf 01500X. También guardo mi ropa aquí debajo, así como mi calentador diésel y algunas herramientas. Básicamente, todo lo que necesita carga se carga en mi central eléctrica. También solía encender mi refrigerador, pero asaltaron mi camioneta y me robaron el refrigerador. Así que ya no tengo refrigerador. Y para alimentar mi central eléctrica, Gold Zero. Tengo 200 vatios de energía solar en mi cubierta de la azotea. Soy de Washington y no tenemos sol durante la mayor parte del año y diría que durante esos momentos desearía tener más energía. Absolutamente. Pero cuando estoy en el desierto, encuentro que mi central eléctrica permanece cargada más y durante esos momentos es bastante buena y carga lo que necesito al principio viajar fue muy difícil. Lo que me funciona personalmente es que vuelvo a Washington y visitar a mis amigos, mi familia y mi novio. Cada pocos meses consigo hoteles y los necesito. Realmente no hay trampa en este estilo de vida. No hay una talla única para todos, así que lo que funcione y se sienta mejor para ti. Sí. Superé mi ansiedad al conducir consiguiendo en mi camioneta y conduciendo miles de millas y eventualmente te acostumbras. Y todavía me pongo ansioso aquí y allá, pero tienes que conducir para que no tenga otra opción al respecto. Si estás pensando en cambiar tu estilo de vida, yo diría que está bien tener días malos, especialmente al principio. Y honestamente, durante todo el tiempo, pero sigue adelante y hum, solo recuerda por qué lo empezaste y por qué cambiaste para empezar. Muchas gracias por ver. Si te gustaría saber qué estoy haciendo, publico en Instagram y YouTube. Mi perfil es Moda Indon para ambos. Muchas gracias por mirar. Adiós. Suscríbete al canal. Gracias.